Buscando distribuciones Linux que trajeran el gestor de ventanas BSPWM, encontré en DistroWatch la distribución ArsCraft, que como indica su nombre está basada en ArsLinux. Esta distribución trae dos gestores de ventanas muy ligeros, OpenBox y BSPWM. Y vienen completamente configurados con la barra Polibar, con Rofi, Nitrogen, Dance, Ranger, el emulador de terminal Alacrity, ZSH como el Shell. También trae PAMA, que es el gestor de paquetes gráficos que utiliza Manjaro Linux. En OpenBox, por ejemplo, el consumo de memoria RAM es de 334 MB al iniciar. Y en BSPWM es de 323 MB. La instalación es súper fácil, pues trae el instalador Calamares. Por lo que veo en su página oficial, ArsCraft.io, es el proyecto de una sola persona, un hindú de nombre Aditya Chakya. Lo leo literal, pues no sé cómo se pronuncia. Y también tiene su página de GitHub. Adicional, trae varios temas de diseño, con colores claros, colores oscuros y con varios temas de íconos. En OpenBox, por ejemplo, es muy fácil de cambiar el diseño. En cambio, en BSPWM aún no sé cómo se cambian los temas. Al parecer hay que modificar un archivo, que es el archivo .xsettingsd. Pero me debe faltar algo por reiniciar. También hay una versión de ArsCraft con el escritorio XFCE. Aunque me costó un poco más actualizarla, pues la imagen ISO es de noviembre de 2021. Y estoy en mayo de 2022 haciendo este video. Así que, si está buscando una distribución basada en ArsLinux, que sea fácil de instalar y completamente configurada y lista para usar, y además súper ligera, ArsCraft es una excelente opción. Ligera. Chao, nos vemos pronto.